Hola que deje de cómo están, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo la trampa más oculta de Minecraft, bueno no es la trampa más oculta pero la verdad es que sí está muy escondida, así que para este vídeo me gustaría poner una meta de 2500 likes y también recuerda suscribirte al canal si es que no estás suscrito, la IP de mi servidor está apareciendo ahora mismo en la pantalla y es completamente semi premium para que puedas jugar conmigo y también para que juegues con tus amigos si es que tienes amigos y ahora sí, espero que disfruten mucho de este vídeo. Mirando muchas trampas por YouTube ayer se me ocurrió hacer una trampa un poco oculta, les voy a dejar exactamente el vídeo en el que se me ocurrió, si es que me acuerdo, pero es una trampa muy sencilla, voy a ocupar únicamente este kit trapper ya que me da todas las cosas para hacer la trampa, absolutamente todo y voy a ocupar creo que estos hoppers para hacer la caída, voy a ocupar también estos pistones pegajosos, voy a necesitar madera, un poco de redstone, repetidores son muy importantes y yo creo que sería todo. No, perdón, deshago la madera y voy a necesitar los pistones, ¿sabes? Y primero que nada, preparar donde se va a caer la gente, por aquí, por donde se va a caer la trampa y romper acá estos pistones, tengo que hacer unas pruebas todavía a ver si es que funciona, pero lo que... Uh, espera, no, no voy a ocupar de esos pistones, voy a ocupar de los pistones normales porque ocupo nada más empujar el bloque, no ocupo que el bloque regrese una vez que ya lo empujé, así que pistones normales los pongo aquí y si no me equivoco, si cargo el bloque de abajo, en teoría funcionan los pistones. Así que bueno, vamos a empezar a hacer acá esto, aquí así, porque lo que voy a hacer es que voy a empujar los bloques, estos los voy a empujar en el lugar este que acabo de hacer el hueco y pues quedaría un hueco. Ahora van a ver cómo funciona, van a ver qué va a quedar bien. Como les digo, tengo que probar a ver si es que esto funciona porque si rompo de este lado me salgo de la base como pueden ver acá y evidentemente no queremos que la trampa se vea, queremos que sea oculta, pero si no me equivoco, si cargo justamente el bloque donde está el pistón, ahí sí me va a dejar activarlo, solamente para estar 100% seguro, o sea, si cargo este bloque de acá, me va a prender el pistón, así que lo cargo aquí. Exactamente prendió el pistón, así que sí, puedo hacer mi mecanismo, muy sencillo, todos los repetidores de este lado y ahora, si yo activo esta máquina, pues ya funcionaría. Me faltaría hacer, tapar esto para que no puedan hacer ninguna clutch barrel y pues hacer el mecanismo de caída para abajo, o sea, hacer el hueco donde la gente se va a caer y básicamente... ¡Ey, ya me empujé en el bloque! ¡Ey! ¡Ey! Rompe muy rápido este pico. Y bueno, básicamente eso sería todo, tengo que hacer únicamente el mecanismo donde la gente caería y eso es lo que es más trabajo de hacer en esta trampa, porque vieron que es muy sencilla de hacer. Bueno, me falta poner redstone pero es muy sencilla de hacer. Aquí ponemos, aparte de los repetidores, la redstone que me hacía falta poner, subimos la redstone aquí, aquí y pon... ¡Uy! ¿Se corto acá? ¡Ah, no, 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 no! Bueno, les quiero mostrar algo que realmente no lo voy a usar. Si pongo barra craft y pongo un slab, puedo poner redstone ahí, mira, aquí pongo slab y no se corta la redstone porque pasa a través del slab. Pero en mi caso no la voy a usar y voy a poner un bloque completo aquí, un bloque completo para que cuando ponga una palanca, que incluso, ¿saben qué? Voy a hacerme una palanca de esto, del switch stick, para que me cueste, que sea una palanca que costó hacer. Y si la activase debería de funcionar, pero de momento no la vamos a activar, sino que vamos a estar haciendo todo el hueco este donde va a caer la gente. Que les digo, es lo más trabajoso o costoso de hacer en esta trampa. Y también lo que creo que voy a hacer va a ser poner unas puertas aquí, porque no busco otra manera de que la gente no pueda salirse o quedarse en un bloque de la mitad. Tal vez acá, no sé si la pongo acá a la puerta, la verdad. No, la voy a poner aquí. ¡Eh! ¡Ya te la pasé mi puerta! Y también para que no puedan perlear para arriba voy a poner cristal en todo el techo y de paso, pues ellos no lo van a ver porque el cristal se conecta. Y van a creer que es un 3 de altura, pero realmente es un 2x2, que no voy a trapear con el 2x2, pero bueno, eh. Si se llega a complicar esto, lo pudiese hacer, solo por prevención, nada más. Aquí también vamos a poner esto de 2x2, aunque no importa mucho si es de 3x3, pero voy a hacerme otra puerta. Vaya, tengo 5 puertas. Y aquí únicamente ocupo poner la puerta acá. Y... no, de hecho no hay... a ver, de aquí... ¡No! Viendo para acá, viendo para acá... ¡No puerta! Aquí, ahí mero, ahí mero ocupo poner la puerta y la trampa quedaría absolutamente lista. Me falta quitar la tierra, pero la tierra la quito en un plisplas. ¡Listo! Les digo, se quita muy rápido la tierra. Ahora solo faltaría ver si puedo trapear a alguien. Que creo que ya tengo al primer indicado aquí, que me estaba medio campeando, así que creo que ya lo tengo en la mira. Veré si lo puedo trapear. ¡Vean cómo no se va! ¡No se va! ¿Quiere mentir? ¿Se quiere ser el primer trapeado este men? ¡Lo sé! ¡Ey! Ahí está, trapeadísimo amigo. Bueno, pues así que digas que es muy complicado la trampa, pues la verdad que no, pero no me quiero confiar. ¡Ey! El cristal. ¡Ey! El cristal. Aquí. Pero no me quiero confiar. Así que bueno, ponen la palanca, activamos esto. Y amigo, se fue para abajo. No se murió, lo cual es malo. Debido a ser un poquito más alta, pero me tiro de una. Le pego aquí a este men. Lo quiero matar con la trampa. Se me había olvidado hasta quitar las cosas de acá. Se dio forzados el tipo, pero bueno. Vamos a ver si es que no me muero. Si es que no me muero, dije. Ya lo encerré por acá. A ver, ¿cómo puedo hacer para matarle de caída? ¿Qué pudiese hacer? No se me está ocurriendo nada de momento, pero ¿qué pudiese hacer? A ver, Eduardo, piensa. Y lo que se me está ocurriendo es algo raro, pero se me ocurre hacer un cartel. O sea, hacer un cartel, ponerle up. Pero primero que nada, tendría que resetear la trampa. La reseteo así, rápido. Y ahora sí, hago el cartel de up para que el tipo pueda subir. Bueno, que va a subir rápido, ¿verdad? Me deja, me tiro para acá. Elevador. No, está mal escrito. Elevador. Up. Y ahí ya me sube acá. Ok, que está bien, está bien, está bien. El tipo sigue taggeado. Deja perleo. Me voy tirando poco a poco. Mejor no perleo. Para no gastar perlas que no tengo muchas. Tapo todo esto de aquí. Y ahora sí, amigo. A ver, ¿cómo te hago para que te vengas para aquí? ¿Cómo le hago? A ver, pasa, pasa, pasa. Te pego. Vete, vete para allá, vete para allá. A ver, tienes que darle click al cartel, ¿ok? Sin miedo. Dale click al cartel. Ey, ahí se movió un bloque acá. Rompe muy rápido este pico. Váyase, váyase al cartel, váyase al cartel. Ay, no, se metió conmigo uno por uno. Nah, pero no pasa nada porque me puedo salir muy fácil. Sí, pues soy muy fácil de salir bien en los unos por unos. Lo dejo para acá. Le va, no le va, o sea, le va a tener que darle click al cartel. Ahí está, se fue para arriba. Y ahora veamos a ver si puedo hacer la parte 2 de esto. Tengo que salir. Subo por mi cartel que tengo acá. Y ahora sí, le pego y le tengo que hacer la parte 2 de esto. A ver, le pego así, pam, pam, para abajo. Le pego una vez más. Hizo una perla clutch. Ah, pues se cayó, ya fue. Pues lo mato así de una, amigos. Para no hacer que el tipo se me escape, lo mato de una. Le doy el cartel. Salió fuera de mi FA completamente. Pues salimos afuera de la FA completamente con él, ¿eh? Lo tengo que matar. Ya esta, eso, ya me caí. No, no me vaya a morir con esto, ¿eh? El cartel para arriba otra vez. Este mero está aquí. ¿Se tiró? Se tiró completamente, ¿eh? Está loco este men. Voy a poner acá, tapar todo esto para que el tipo no pueda subir. O sea, si pensaba salir. Ah, hizo prepare. Ah, pues lo que tú no sabes es que yo tengo switchers, ¿eh? Y ahora sí, ya te tengo aquí encerrado. Y estás muy muerto, amigo. Te diste resistencia, pero eso no te va a servir junto a mi fuerza esta. Le doy fuerza 2. Y el tipo está muerto, dije. Muerto. Explota en 3. Explota en 2. Explota en 1. ¡Pum! ¿Te imaginas que hubiese quedado? O sea, que hubiese quedado bien. No se muere, no se muere. ¡Ah, se murió! Pobrecito de mi amigo este. Pero bueno, amigos. GG. Primer trapeado de la noche. Por cierto, estoy grabando esto de madrugada. Feliz año nuevo a todos. De verdad. Feliz año nuevo a todos. Ni tiene fa que me estaba diciendo que quiere hacerme destrucción y que no sé qué. Pero lo que no sabe es que tengo la trampa aquí que, bueno, no se ve. Literalmente no se ve. No hay manera de que la vea. Así que bueno, voy a ir a pelearle. ¿Qué estás haciendo? Me estaba intentando bugar. No, ya me estás haciendo destrucción. De verdad, era de verdad toda la destrucción, ¿eh? Uy, no. Esto es tranquilo, amigos. Esto es tranquilo. Por cierto, también, como pueden ver aquí, me hice una placa de presión. Porque sentí que la palanca... Uy, sentí que la palanca como que la troleaba mucho. Entonces decidí hacerme una placa de presión. También vamos a intentar hacerle vlog hit a este men. Uy, uy, uy. No, no me conviene tirarlo. No me conviene tirarlo. Así que voy a pasar a retirarme e intentar hacerme un poco más tranquilo. ¿Este men no vino a PvP? No, no vino a PvP. Lo cual está bien. Porque así me asegura tener un PvP tranquilo contra este. Ey, ¿qué? ¿Pero no te poteaste o qué? Sí, de fuerza 2, ¿verdad? Me dio resistencia. Ahí la resistencia con todo. Salvando vidas desde 1932. Así que tiro esto acá. Uy, alto webgun. Que le acabo de tirar en la cabezota. Le tiré el webgun. No puedo perlear. Ahí está. Oh, no, amigo. ¿Saben qué? Ahora que tiene peor cooldown, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Uy, primero voy a potearme. Porque me estoy muriendo de una manera increíble. Cerramos acá. Ahí está, perfecto. Me está pegando otro que no es como que estaba en la pelea. A ver si lo puedo matar para que se acabe esta destrucción. Ahora sí. A ver si lo puedo matar, lo puedo matar. Lo cual y lo peo, lo cual y lo peo. Pero mucho, ¿eh? No. A ver, tengo que taggear al que está aquí encerrado. Tengo que taggearlo y tengo que hacer que gaste una perla. Así que tengo que jugar muy bien, ¿eh? Vamos a romper acá. Perleamos para acá adentro. Tapamos aquí adentro. Dije, tapamos aquí adentro. ¡Qué manera de meterme a mi base! ¿Y este? Ya sé como flaje, ya sé como flaje. Miren, vamos a hacer que pierda su perla. Porque esta trampa funciona de caída. Así que tengo que hacer que pierda su perla. Voy a meterlo para acá a la base. Lo hueveo. Ay, no lo intenté hueveo por aquí, pero no me salió. Se puso él, se puso él, se puso él. Perfecto. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Resistencia. Perfecto. Y desde aquí. ¡Uh! Perleó. Me perleó agresivo. Ahora lo hago así. Lo tapo para acá adentro. Cierro la puerta. Y con la palanca esta, aquí la pongo. ¡Pum! Y para abajo, amigo. Ojalá que se muera. Uy, no se murió. Pero bajamos de una con todo, ¿eh? Bajamos de una con todo. Tiene pods y yo no tengo nada de pods. ¡Espero! ¡Oh, lo maté! Lo cogí, lo pie. Perfecto. A ver qué tenía. Full prote 2021. Las llaves que le damos cada vez que alguien se compra el rango. Literalmente. Hace rato yo estaba FK en modo staff. Y tenía como 3, 4 llaves. Y pues eso hacemos. Cada vez que alguien se compra el rango, pues como agradecimiento le damos llave a todo el servidor. Y son esas almohadas que tenía. Que por cierto, iba bien. Tenía ítems también el tipo. O sea, iba muy bien. Iba, iba increíble. Lo logré matar sin pods. No sé qué acabo de hacer. Pues sí, sí. Bueno, voy a tirar. Puedo poner las cosas aquí, ¿sabes? Bueno, esto no porque me sirve. Y yo creo que sería todo. A ver si puedo trapear a uno de los que está ahí arriba. Pero antes nos salimos. Y a ver ahora sí. Si podemos trapear a uno de los que está aquí arriba. Lo cual no creo porque hay que resetear la trampa. Así que vamos a resetearla. Para resetearla es muy sencillo. Únicamente así. Con el hacha quitas estos bloques de acá. Acá voy a tapar esto porque quité de más. Y listo. Ahí estaría. Pongo acá. Y voy rompiendo y poniendo. Y ya estaría. Me falta poner únicamente la puerta aquí. No, la puerta, la puerta. La puse mal. La puerta dije que aquí. Y ahora sí. Mirar si no se metió ningún inbi. Parece que no. No, no se metió ningún inbi. Así que GG, amigos. GG. Es algo noche. Es algo muy de noche. Pero bueno, salió bien la trampa. Así que GG sin el chat. Necesito matar a este. Te lo juro, me estoy concentrando mucho. Se me hace que lo voy a cogeropear. Vamos, no debe tener buena armadura. No debe tener buena armadura. Porque se tomó inbi. O sea que me estoy pensando de que... Uy. Me estoy pensando de que no tiene buena armadura. Habrá pues matado a alguien. Uy. Uy. Casi me cogeropea. Me he dejado un Cora. Bueno, una o dos Cora. No sé cuánto me habrá dejado. Pero sí me dejó muy low de vida el men. Vamos a ponernos resistencia. Uy, la resistencia creo que esa me salvó la vida, ¿eh? Sabe que me di resistencia. También he sido resistencia. Y pues partimos. Se hace mi base. A ver si es que el tipo cae en la trampa. Voy a aprovechar de que acaba de perlear. Y pues vamos a meterlo por acá. Uy. Oh, ahí está. Lo metí, lo metí, lo metí, lo metí. Estoy perfecto. Vamos a perlear. Doble perla. Perleo. Aquí estoy adentro. Ahora sí. Vamos a intentar taggear lo más que se pueda. Para sacarle vida. Y ahora sí. Pam, pam. Intenta putearte, amigo. Intenta putearte, intenta putearte. Está muerto. Qué salvadas acabas de hacer. Bueno, vamos a resetear esto de una vez. Por si es que llega alguien aquí arriba. Para que no sepa que... Pues que hay una trampa. Así que reseteamos esto lo más rápido posible. Que se resete rápido. Se resete rápido. Ahí está. Pam, pam, pam. Listo. Reseteada la trampa. Nosotros nos bajamos por aquí por un lado. Y ponemos un bloque. Cuando debamos de poner un bloque... Uy. Me voy a tener muriéndome por bajar así, ¿sabes? No creo que se haya escapado. No hay manera de que se me haya escapado tan rápido. No hay manera de que se me haya escapado tan rápido. Oh, está ahí, está ahí. Está ahí. Me estoy panicando mucho. ¡No! ¡Me morí! No, qué manera de morirme. Me la estaba repaniqueando todo el rato. Se me hace que lo voy a co-gropear. Lo voy a terminar co-gropeando este men, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Me morí! PvP enable. F home. Oh, que tengo la home en buen lugar, ¿eh? Ahora pongo barra kits. Me agarro, ¿cuál? El destrucción. Oh, no puedo agarrar el destrucción. Me voy a agarrar el dynamic. Tampoco puedo agarrar el dynamic. Me voy a agarrar el diamante. Con este lo hago. Tengo algunos ítems aquí en el ender chest. Y con esto lo hago. O se me hace, ¿sabes qué? Que me voy a comer una manzana de noche. No me gusta mucho comer manzana de noche a mí. Pero esto lo amerita. O sea, tiene mi sed de destrucción. Así que se me hace que lo más seguro es que me coma una manzana de noche. Me voy a poner la manzana de noche aquí por... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahí está. Ah, acá, acá, acá. Pam, pam. Me poteo doble. Vamos a quitar esto aquí así. Y incluso... ¿Saben qué puedes hacerle? Ahora que me pongo a pensar, hago así, así. Así. Ahí está. Se bufeó solito. Déjenme quitar aquí todo esto. Intentar... ¡Uy! ¿Qué haces tú, amigo? Deja tapo aquí porque es muy peligroso esto que está acá. Abro la mesa de craftea virtual. Y desde aquí, amigo. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, amigo. Le pongo un bloque aquí. Y le hago como 27 bloques. Ah, no. Espérate. Ah, le puedo poner un bloque más adelante todavía. Aquí. Aquí. Y ahora sí, amigo. No puedes perderle porque tengo... Te tengo súper lejos, ¿sabes? De hecho, no me había dado cuenta, pero hay un beacon. Y ese da fuerza. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Tiene todas mis cosas. Tiene que morir, amigo. Tienes que morir. Vamos. No se muere. O sea, tiene mucha vida. Tiene muchísima vida. No me da culpa de comer noche al final. Bueno, me la voy a dejar. Me la iba a quitar. Pero me la voy a dejar por si es que el tipo me llega a perlear. O llega a hacer algo increíble. Uy, me tiró de buff. Pues, ¿sabes qué? Yo apenas pueda. Me doy fuerza 2 y te voy a intentar deshacer, amigo. Vamos. Te voy a intentar deshacer. Fuerza 2 apenas pueda. Vamos. No, se va a comer noche. No, se comió noche. Recuerden, son 30 segundos. O sea, es justamente el tiempo que tardo taggeado el tiempo que tarda la noche. Y, pues, eso. Tengo que esperar el tiempo que estoy taggeado para que se le pase la regeneración de la manzana de noche. Oh, y de hecho, no perdí mi set porque, miren, aquí está. No me había dado cuenta. O sea, aquí se quedó gran parte del set. Creo que me faltan las botas para ir full por T3. Espero que el tipo no tenga rango y no pueda guardar el set en el ender chest. Pero, ahí está. Ahí está, muerto. Se quitó la armadura el pobrecito, eh. Se quitó la armadura. Ah, déjame, pongo esto aquí. A ver. Así, así, así y así. Y meto todo lo que tengo aquí. Ah, dije que todo lo que tengo aquí. Para no perderlo, pam, 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 lo tiro acá. Déjamelo agarro. Y lo voy metiendo también en este cofre. Ahí está. Listo. Sufrí mucho con esto. O sea, me mató. Creí que me iba a comer noche, pero al final, pues, no tuve que comerme noche. Pero sí, me hizo sufrir muchísimo este men. La pasé muy mal. ¿Qué se hacen peleando a esos dos en el árbol? Ey, 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 ey. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú estás peleándote. Quédate peleando, eh. Yo estoy expecteando la pelea. Yo tranquilo aquí. Tú quédate peleando. Vean cómo se están peleando esos dos. Eh, ahora. Ahora ya no se están peleando, ¿verdad? Ahora ya no. Ey, ¿qué acaba de pasar? ¿Lo switchó? ¿Qué? No entiendo qué acaba de pasar. Me da un montón de miedo eso. Porque pudiese ser de que están haciendo para que yo salga a hacerles PVP. Y me terminen switchando. No sé, me lo han hecho. Me lo han hecho, pero espero que no sea eso, eh. Y este... Oh, y no. Creo que se lo mató. Ay, se lo cuidó, pió. No puede ser. Ok, bueno. Pues ya agarró las cositas que ya... ¿Ya qué? ¿Qué tenía por acá? ¿Tenía envies? No. Ok, este es envies. Este es envies. ¡Este es envies! ¡Quiero una envies! ¡Quítese, amigo! ¡Quítese! Puedo potearme lo que sea porque, pues, hay muchísimas pozas acá tiradas. Incluso, mira, vamos a pelear acá. ¡Pam! Para agarrar la envies. ¿Cuál es la envies? Es esta que está aquí. ¿Qué haces? ¿Lo switchó? A ver. La envies, la envies, la envies. ¡No! No puedo agarrar la envies. ¡No! ¡Tira la envies, tira la envies! Ahí está. ¿A qué la agarro? Ahí la agarré, la agarré. Me la tomo para que nadie sepa que soy yo. ¡Arre! Que ya me tienen refichado. Ahí está. Y ahora pelearla a este hombre que tiene la espada de destrucción, de hecho, ¿eh? Me tiraron slowness. Pero parece que ese tipo no sabe mucho de debuffear. Le voy a hacer focus al envies, aunque el otro me estaba peleando mucho. ¡Uy! ¡No! ¡No! Casi me muero. ¡No me puteé todas! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Alta destrucción que le pegué con la perla, eh! Me están pegando los dos. Les digo, pudo haber sido que me hicieron eso. Como les digo, siempre me hacen pelearle para después que me empiecen a pegar ellos hacia mí, ¿sabes? Vamos a intentar... Vean, está haciendo team y todo, ¿eh? O se lo están haciendo de destrucción, no tengo ni idea. Me da un miedo increíble esto. Voy a intentar switchar a uno para aquí adentro y el otro entrará solo, ¿sabes? ¿Qué haces con foto? ¡Foto! ¿Cómo que foto? ¡Sí! ¡Casi me matas! No. Sí, mejor foto. Me puse resistencia porque así el tipo sí la repega, ¿eh? La está pegando mucho. Bueno, bueno. Así que digas mucho, mucho. Mira, mira, mira. Así que digas mucho, mucho. Deja tapoca, tapoca, tapoca todo esto. Creo que le hice mal. Creo que le hice muy mal, ¿eh? Ahí está. Para aquí arriba. Vamos. Ya la tengo bien hecha. Perfecto. Busqué la salida. Busqué la salida, pero no sé cómo la acabo de buscar, te lo juro. No sé cómo... ¡Uy! Vean esa perla directamente hacia el árbol. Buena perla, por cierto. Muy buena perla, amigo. ¡Eh! Se metió conmigo. Se metió aquí conmigo. Pues cerramos y hacemos un 1v1 aquí, ¿eh? ¿Qué? Pues cerramos y un 1v1. No, es cierto que yo no quiero 1v1. Te hago así. Hago así. ¡Pum! 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 Le pego para que se muera y... No, no se murió. Bajamos de una como hicimos con el otro. Me damos fuerza 2 y desde aquí lo agarro. No. Se me hace que... ¿Saben qué? Una notch siempre es una opción, ¿eh? La notch siempre es una opción, amigos. Y de hecho, creo que es una muy buena opción para este momento y para hacerle una destrucción a este main que no se la está esperando. Creo que ni sabe que me comí notch. O sea, me estaba pegando todo el rato. Me comí una manzana para él. Y pues ahora mismo estoy resistiendo muchísimo más. ¡Qué pobrecito de él! Así que, bueno, la destrucción yo creo que está hecha. Lo que voy a hacer es... Mira, vamos a encerrar acá. No, es que no puedo trapear si tengo notch, ¿sabes? Pero puedo trapear si es que no tengo espada. Aquí tengo una espada. Por suerte siempre me guardo una espada en el ender chest. Me pongo fuerza 2. Y el tipo está... Automáticamente dije que estaba muerto. Dije muerto. Dije muerto. Dije muerto. Vamos, vamos, vamos. Tiene mejor espada que yo. Y también creo que le voy ganando porque tengo resistencia. No, no le voy ganando. No le voy ganando, ¿eh? Pam, pam. Ender chest. Me agarro algunas cuantas pos que tengo en el ender chest. Y ahora sí. Vamos, ahora sí. Me cago una manzana también para tener un poco más de corazones a él. Y más la regeneración. Pues yo creo que está muy bien. Vamos, fuerza 2. Muere, 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 muere. No, se comió notch. Creo que se comió notch este ven. Vamos para afuera. No, 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 no. Morí, 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 no, no puede ser, me morí, no, ya no, ah, no, si tengo el DTR como para poner F home. Pero ya no tengo más kids. Se me hace que me va a tocar trapearlo full skin. No es difícil porque ya lo tengo en un lugar, pero si me da un golpe, es más, ese va a ser el reto de este video, voy a tener trapearlo full skin. Una de las dos, no está arriba, voy a tapar acá. Aquí tampoco está. Tal vez ya se fue. No estoy seguro si sí ya se fue. Ok, ya. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡No! Me tiré con él, estando full skin. Me tiré con él. Ya no voy a ir a trapearle, yo creo, porque estoy a uno de DTR. No creo que voy a ir otra vez. Me morí de la manera más tonta posible. Ay, no, 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 no. Pues bueno, voy a esperar tal vez a regenerar o no sé, creo que lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero quedar right. Literal, estoy a uno de DTR. Si muero una vez más, voy a quedar right. Así que no me conviene quedar right. Ya que right una vez, no me conviene a otra. Así que hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó, comparte el video con tus amigos, si es que tienes amigos. Y también les quiero desear un feliz año nuevo. Espero que se le hayan pasado muy bien con su familia. Y no se olviden de comer frutas y verduras. Y lavarse los dientes. Ahora sí amigos, nos vemos en el siguiente video. Oh, y también recuerda que si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame a esta pregunta. Solo por curiosidad. ¿Alguna vez te han trapeado? Déjamelo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón. Así que sí amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¿Ah? Y nos rimos, ni de huecho.